¿Una persona sorda que no sabe lengua de señas puede tomar los cursos de LSC? Aquí va la respuesta. En FENASCOL, los cursos de lengua de señas colombiana son orientados a oyentes para que adquieran una segunda lengua, y no para la adquisición de la primera lengua por parte de las personas sordas. Para ello, las asociaciones que representan a la comunidad sorda son el lugar indicado. Puedes acercarte, socializar con personas sordas señantes y así puedes ir adquiriendo la lengua de señas a través del contacto. Las asociaciones que están afiliadas a FENASCOL las encuentras en la parte superior de la página web de FENASCOL, encontrarás el menú Movimiento Asociativo y luego debes dar clic a la opción Asociaciones Afiliadas. Allí podrás ver el listado de las 31 asociaciones de personas sordas del país, incluyendo la más cercana a tu vivienda, para que vayas e interactúes. Adelante.